Bueno, Sabi, ¿cómo quedas? Buenas, ¿cómo va? Bueno, primero me presento, ¿qué tal? Bienvenides a todos. Mi nombre es Sabina Acuña, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, que se hace en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación por parte de la agrupación Rodolfo Bolch y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Nos invitaron para participar como parte de la agrupación Ahora Nunca en la Facultad de Humanidades, así que desde un principio agradecer eso. Y por otro lado, bueno, quería presentar un poco esta charla que se da en el marco de los 100 años de Freire, que viene haciendo conversatorios desde la Facultad. Y bueno, en esta ocasión quería presentar la charla de ¿Qué va a dar Federico? que es de cuando Pablo comenzó a ser Freire, ¿sí? En la circulación y la nacionalización de la obra freiriana. Bueno, en esta ocasión va a estar de moderadora Paz Echeverría, así que Paz, si te parece, te doy la palabra. Así ya damos comienzo al encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenides. Gracias Federico por acompañarnos hoy a la tarde. Y bueno, como recién decía Sabina, voy a empezar agradeciendo a la facultad y al profesorado y a Darío en particular por motorizar y generar este espacio que viene teniendo participaciones súper interesantes. Hemos estado en las diferentes actividades que se fueron haciendo hasta ahora y la verdad es que fueron súper interesantes y enriquecedoras por la diversidad de aportes y de miradas para seguir pensando a Paulo Freire, ¿no? En este centenario de su nacimiento, que como decía ayer Ana en una actividad que estuvo presentando, tiene este nombre muy lindo de 100 años con Freire, ¿no? Como compartiendo con él, no es solo hablando sobre él, sino compartiendo con él y con todo lo que nos sigue aportando para seguir pensando desde la comunicación y la educación. O la comunicación barra educación, como trabajamos desde la facultad. Así que bueno, vamos a presentar a Federico Brugaleta. Él, Federico, nos va a compartir lo que él estuvo investigando en sus tesis, en sus dos tesis, porque además hizo dos tesis muy seguidas. La verdad es que eso es para otra charla, ¿cómo hiciste tanta producción en tan poco tiempo? Pero bueno, Federico es profesor en ciencias de la educación, es magíster en historia y memoria y doctor en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de La Plata. Es ayudante diplomado en la Cátedra de Historia de la Educación General en la carrera de ciencias de la educación, también de la universidad, y actualmente es becario postdoctoral de CONICET. Y nos va a compartir este trabajo, o sea, en realidad hizo estos dos trabajos, pero vamos a charlar a partir de toda esta relevancia que tiene la cuestión editorial y cómo esto posicionó a Freire en el mundo como un referente. Así que la verdad es que me parece un aporte súper interesante, porque es una lista muy poco trabajada la de la producción editorial, así que bueno, tenemos muchas ganas de escucharte, todo lo que tenés para compartirnos. Cuando quiera, Federico. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, es un verdadero disfrute. La convocatoria de que estén también los compañeros de Ahora o Nunca de la Facultad de Humanidades, también agradecer a la agrupación Rodolfo Walsh, y en particular al profesorado, a Darío, y a Darío Martínez también, que está por allí, que hace un tiempito, no muy lejano, me invitaron a una conversación con sus estudiantes, y de allí partió esta idea también de seguir conversando, que es un poco la apuesta de este día, así que lejos de ser una exposición sistemática y extensa a mi cargo, la idea es conversar y ir haciendo, bueno, eso, intercambios de aquellas cosas que les interese, y bueno, que yo les puedo compartir. Así que bueno, Paz, cuando vos quieras, arrancamos esa, diría, esa tradición freiriana, que es armar textos hablando, ¿no? Que es parte de su tradición editorial. Qué lindo. Bueno, vamos a recordar, como nos decía Darío, que recordemos que va a estar disponible la grabación de este encuentro en el programa digital, así que van a poder acceder directamente a la grabación para poder volver a verlo, para poder compartirlo después, posteriormente. Bueno, ah, y la otra cuestión es que, cuando quieran hacer comentarios o preguntas, por supuesto que todas las personas están invitadas a hacerlo, la idea de esto es hacer intercambios, ¿sí? Pueden dejar sus consultas o sus comentarios por el chat y los vamos a ir recuperando, o pueden directamente levantar la mano, pedir la palabra y hacer directamente la pregunta, como tengan ganas ustedes. O levantan la mano, o sencillamente habilitan la palabra y hacen la pregunta, ¿sí? Como se sientan más cómodos o más cómodas para continuar. Bueno, con Federico estuvimos charlando un poco sobre qué conversar a partir de todo lo que él ha venido trabajando, y la primera pregunta que a mí se me ocurriera que nos contara cómo fue su acercamiento a las obras de Freire. Bueno, eso tiene que ver quizás fundamentalmente con mi inscripción en la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades en el año 2006, cuando inicié el profesorado. Enseguida, bueno, me encontré con Freire en los programas de estudio del profesorado. Y eso hizo que vuelva a la biblioteca familiar, a la biblioteca de mi casa, y encontrara los libros que mi mamá se había comprado de Pablo Freire en 1973. Mi mamá nació en Entre Ríos, en Concepción de Uruguay, y fue a estudiar a Paraná trabajo social. Y en ese contexto de donde ella estaba estudiando trabajo social, fue parte de la campaña de alfabetización del tercer gobierno de Cámpora, que se llamó La Crear, y ella era alfabetizadora. Y por lo tanto, con el propio salario, digamos, de esa experiencia como alfabetizadora, se compró sus primeros libros de Freire. Y habían quedado en casa, ¿no? Y yo nunca le había prestado mayor atención, hasta que en la carrera de Ciencias de Educación me fui arrimando, y hasta quedarme, que es el día de hoy que estoy trabajando ahí como profe, en la Cátedra de Historia de la Educación General. Y fue allí, en esa cátedra, que es una cátedra donde está la doctora Silvia Finocchio, la doctora Felicitas Acosta, y el doctor Leandro Estaño, una cátedra que siempre se preocupó por comprender de qué modo circularon, a través del tiempo, las ideas y las prácticas pedagógicas. Y ahí nació una pregunta, una pregunta que nació en el grado, pero que recién retomé, una vez recibido, donde pude tener la oportunidad de empezar a pensar un proyecto de investigación. Y entonces volví a los libros de Freire, de mi mamá, pero volví con una pregunta, decir, ¿cómo habían llegado esos libros en 1973, en Paraná, entre Ríos? ¿Quiénes lo habían editado? ¿Y por qué lo leyeron? ¿Y para qué lo leían? Algunas de las preguntas iban por allí. Y efectivamente empecé a mirar el logo, el sello de las editoriales que figuraban, y el que me había llamado particularmente la atención era un barquito con una cruz que tenían las tapas de los libros de Freire en los 70. Y partí de un prejuicio, como a veces partimos, ¿no? Yo enseguida asocié, bueno, deben ser cristianos, católicos, argentinos, asociados a la izquierda del peronismo. Y la gran sorpresa, cuando empecé a explorar un poco más de qué se trataba, es que no eran católicos, sino que eran protestantes, que no eran argentinos, sino que eran uruguayos. Y ahí descubrí un mundo muy interesante de una red transnacional de iglesias evangélicas que fue, cuando empecé a tirar del hilito, podemos decir, fui descubriendo, o encontrándome con ellos, en realidad, y ver, bueno, la profusa, la profusa labor editorial que siempre el protestantismo en su historia tuvo, pero en particular el rol que desempeñó en la difusión material de las ideas de Pablo Freire en la historia reciente. Así que mi abordaje de Freire, podríamos decir, es un abordaje muy académico, en un punto, ¿no? Hice de Freire un objeto de investigación, pero con Freire siempre nos pasa algo difícil, creo, a muchos y a muchas, que esta relación de empatía y distanciamiento, que es propia de lo metodológico a la hora de encarar, bueno, es un desafío, porque siempre uno empatiza, ¿no? Tiene una conexión a nivel emocional, en las historias personales, en las historias de formación, profesoral, así que fue un desafío también distanciarme de eso y tratar de entender efectivamente qué sentidos tenía la lectura de Freire en la historia reciente y qué sentido tuvo la edición, ¿para qué editaron a Freire en la historia reciente? Así que, bueno, eso fue un poquito el inicio de ese proyecto de investigación que arrancó en el 2000-2013 y que recién terminó en el año pasado que defendí la tesis doctoral. Terminó es una forma de decir, es simplemente como una llegada a puerto como para seguir pensándolo porque la obra de Freire es vastísima y sobre todo, esto siempre lo digo un poco chicañando o, mejor dicho, bueno, tensionando un poco, de Freire sé lo que sabemos todos y no efectivamente de sus editores que son los que los que pude estudiar y conocer en profundidad. Y me pareció súper interesante cuando tuve la oportunidad de conocer tus trabajos esta perspectiva que proponías porque generalmente estudiamos las ideas de Freire, los aportes de Freire, ¿no? Como las recuperaciones de Freire desde las diferentes experiencias, pero vos propones en tu trabajo algo muy relevante que es esos textos llegan, esas ideas llegan mediante un circuito, o sea, hay un mercado pero tiene que haber también quienes editan, quienes imprimen y ponen en circulación esos textos, ¿no? Para que puedan llegar a esas otras personas como llegaron a tu mamá como vos relatabas hace un rato. Entonces, la verdad es que es súper interesante pensar en esto y también en cuáles eran las formas en las que circulaba el conocimiento por esa época, ¿no? porque hoy en día tenemos tantísimas otras formas distintas, ¿no? De circulación de los textos, pero que en ese momento eran otras. Si querés, podés contarnos un poco más acerca de eso. Sí, bueno, por un lado, como bien vos señalás, el escenario de la década del 60 fue en ese año un escenario de muchísima producción editorial en América Latina, ¿no? Y insisto en esta escala, ¿no? En esta escala regional, son procesos que necesariamente implica salir de las miradas nacionales para comprender los procesos de circulación de ideas, de ideas en general, ¿no? Estamos hablando de un momento de mucha producción política, social, intelectual y pedagógica también, ¿no? Entonces, hay un conjunto de editoriales que empiezan a producir textos y además de los libros está un mundo revisteril de los 60, ¿no? Las revistas son iniciativas que organizan comunidades políticas, que organizan comunidades de lectores y ese es un escenario en el que tendríamos que inscribir la edición de Freire. Quizás la referencia obvia es la categoría de boom editorial, ¿no? Que es el boom que generalmente estuvo asociado a la literatura latinoamericana, ¿no? Con 100 años de soledad en 1967, pero que uno lo puede extrapolar al pensamiento latinoamericano en general. Estamos en un contexto de mucha producción de ideas y de edición de esas ideas y ahí fue un primer corrimiento, como vos decías, de la figura del autor a la figura del editor y darle una relevancia en particular a Julio Barreiro, que Julio Barreiro fue el editor protestante de Pablo Freire en castellano. Julio Barreiro es la figura quizás más relevante en esta historia. Para que lo conozcan un poquito, Julio Barreiro es un montevideano, era un montevideano, falleció en el 2005, nació en 1922, es decir, un año después que Freire, es decir, compartieron un poco en la trayectoria del siglo XX latinoamericano y estuvieron muy emparentadas sus trayectorias biográficas. Barreiro estudió abogacía igual que Freire en la Universidad de la República, pero nunca ejerció la abogacía al igual que Freire y muy tempranamente se convirtió, siendo joven porque no era de origen, se convirtió al metodismo, a la Iglesia Metodista de Montevideo, que tiene una larga tradición de trabajo social y él era un niñito de un sector popular de Montevideo y empezó a constituirse con un referente de la juventud evangélica internacional desde Montevideo. En el año 48, por ejemplo, fue el representante de América Latina en la creación del Consejo Mundial de Iglesias, que, por decirlo así mal y pronto, es como el Vaticano de las iglesias protestantes en Ginebra y Julio Barreiro ya se destacaba como editor en Uruguay de dos revistas muy importantes del mundo evangélico. Uno era el Semanario La Idea, que era el órgano de discusión de la juventud evangélica, y otro fue la revista Infantil Arco Iris, que se distribuía desde Montevideo a 14 países de América Latina destinada a la infancia evangélica. Y por lo tanto, Barreiro tenía una tradición muy propia del protestantismo, cabe señalar que el propio Lutero hizo una revolución editorial en el siglo XVI, y asoció la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua del pueblo alemán, con una proclama de enseñanza de la lectura fundamentalmente, que asoció edición y educación popular. Y esa es una tradición muy propia del protestantismo. Y la trayectoria, les decía, de Julio Barreiro, sigue también los pasos de muchas trayectorias del siglo XX. En la década del 60, de una formación intelectual profundamente teológica y cristiana, empieza a dialogar con las nuevas corrientes políticas y sociales. Hace un curso de posgrado en París, en el año 64, donde va a estudiar a la Facultad de Teología de París las relaciones entre teología y marxismo. Por lo tanto, cuando vuelve a Montevideo en el 64, viene con esa caja de alguna manera de ideas y de formación en las ciencias políticas, se va a dedicar al área de las ciencias políticas fundamentalmente como profesor universitario, pero en términos de edición se incorpora como secretario de publicaciones de ISAL. Y este es un punto importante en la historia, porque ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, fue la experiencia de protestantismo de izquierda más relevante en la historia de América Latina. También con sede en Montevideo, pero con una red transnacional de toda América Latina y también Ginebra, donde de alguna manera se aglutinaban los intelectuales protestantes que estaban tratando de pensar las relaciones entre cristianismo y revolución. De qué manera los cristianos tenían que participar en lo que entendía eran los grandes cambios sociales que estaba viviendo el tercer mundo. Y que eso era una expresión de Dios en la historia y que como cristianos tenían que ser parte de eso. Esto es importante, es decir, esta reflexión teológica es importante para entender por qué en el año 68 Julio Barreiro y un grupo de protestantes deciden emprender un círculo de cultura en Montevideo. en un cantegril, en un barrio popular de Montevideo, organizan un círculo de cultura siguiendo a Freire con unas tejedoras, unas mujeres que hacían textiles y después eran comprados por un empresario en el centro de Montevideo y había una relación podríamos decir de explotación que estos protestantes iban a conversar con ellas para que ellas puedan dar cuenta de su experiencia. Lo interesante de este punto es que Barreiro junto a otro grupo de protestantes uruguayos se trasladaron a Santiago de Chile para hacer una capacitación con Freire que se encontraba en su exilio en Santiago de Chile en el Instituto para la Reforma Agraria dirigido por Jackson Scholl y es allí y ese es el punto clave donde Barreiro conoce a Freire y los indicios indican que se trajo en ese viaje los derechos de autor de Freire y empezó a editarlo primero editaron un librito que se llamó Se vive como se puede que recuperaba la experiencia de ese círculo de cultura en el Cantegril del 68 lo vendieron tan rápido por Editorial Alfa una editorial muy importante de la cultura izquierda si se quiere de Montevideo de esa época que se avivó podríamos decir como editor Barreiro de que había un público lector interesado en las ideas de Pablo Freire pero que había un problema en el mercado del libro iberoamericano por un lado había editoriales de izquierda para un público de izquierda y por otro lado había editoriales cristianas pero eran de derecha y fundamentalmente eran editoriales católicas españolas las que dominaban el mercado del libro cristiano y por lo tanto ahí estuvo si se quiere la genialidad o la visión de Barreiro como editor de meterse en la intersección es decir una editorial cristiana que dialogue con los problemas de la izquierda en América Latina replicando de alguna manera una experiencia editorial hermana hermana en términos muy concretos de sociabilidad entre los protestantes que era la editorial Paz Eterra en Brasil bajo la misma lógica y ahí es donde nació en el año 69 Editorial Tierra Nueva que va a ser la que va a tener los derechos exclusivos para editar a Pablo Freire en castellano hasta el año 77 es decir en su época digamos en la época dorada de globalización de la pedagogía de Freire así que bueno eso es como un pantallazo para entender a este sujeto protagonista que fue Julio Barreiro en la historia de la circulación de las ideas de Freire digo vos comentás este encuentro en el que conocen a Freire y vos decís se trae de ahí sus derechos de autor y como que loco porque Freire ya era una persona que tenía renombre no el renombre posterior pero ya era una persona que tenía renombre y por qué decide Freire cederle sus derechos a una editorial tan pequeña uruguaya y protestante además mira es una excelente pregunta y no tengo con claridad la respuesta y siempre es esa espina que no encontré aún esas cartas porque por un lado el archivo personal de Freire se perdió en un viaje importante que es el viaje mis indicios mis hipótesis y la verdad que hay una afinidad lectiva de Freire con los cristianos Freire es un cristiano siempre se reivindicó un católico pero un católico que además de ser de izquierda era ecuménico desde muy chiquito él reconoció por ser hijo de un padre espírita un padre espiritista de una tradición del nordeste muy propia de Brasil y una madre católica siempre muy predispuesto al ecumenismo a esta idea de la unión de los cristianismos después de tantas luchas entre católicos y protestantes y en los 60 hubo una convergencia por izquierda de sectores católicos y protestantes entonces ahí hay un indicio de cierta confianza de cierta afinidad lectiva que tiene Freire con los cristianos que se confirma en este derrotero de la biografía de Freire es decir Freire donde trabaja en Santiago de Chile trabaja en ICIRA que es un organismo del estado gobernado por la democracia cristiana pero trabaja en el sector de los católicos más radicalizados los que están encarando la reforma agraria trabaja con Jackson Shaw que fue el fundador del MAPU justamente el MAPU va a correr por izquierda la democracia cristiana hasta tanto romper y va a terminar concluyendo la unidad popular de Allende pierde Jackson Shaw esa esa disputa de alguna manera y Allende lo convoca como ministro de agricultura entonces hay un proceso de convergencia de las izquierdas con los cristianos se te cerró el micrófono Federico perdón ahí se cerró bueno les decía que Freire confirma su elección por el protestantismo cuando estando en Nueva York con la posibilidad de ser un profesor de Harvard durante varios años de vida académica en Estados Unidos decide optar por la alternativa que le ofrece el Consejo Mundial de Iglesias de ir a trabajar a Ginebra porque lo que le proponía el Consejo Mundial de Iglesias era hacer un trabajo territorial en África y él opta por esa opción de nuevo por el protestantismo podríamos decir y ahí insisto hay una afinidad lectiva de Freire con los protestantes pero también creo que hay un rol que tuvo Barreiro de persuadirlo había una imposibilidad de editar sus textos en Chile esa es otra realidad Freire en Chile era visto como un problema para la democracia cristiana o para los sectores conservadores de la democracia cristiana y de hecho termina yéndose de Chile en el 69 y no puede editar Pedagogía del Oprimido en Chile Freire ya había editado sus primeros textos en castellano en Santiago de Chile en la propia Isira editó el primer libro que se traduce de Freire porque el primer libro de Freire es la educación como práctica de la libertad que se publica por primera vez en 1967 por paz eterna en Brasil vos mencionabas en tu tesis que la tesis la tesis de grado digamos el trabajo que escribe Freire para finalizar su carrera no fue considerado como su primera obra y nunca fue publicado sí algunos biógrafos consideran que es un primer es un primer texto pero esta es una discusión del campo de la historia de la edición José Luis de Diego un profesor de la facultad de humanidades que es un especialista en este campo siempre recuerda este axioma los autores no escriben libros escriben textos los que hacen los libros son los editores entonces Freire tiene muchísimos libros previos pero el primer textos previos y la tesis más bien era parte de un concurso para ser docente que de hecho perdió perdió ese cargo docente felizmente porque así se dedicó a la extensión universitaria podríamos decir y fue tan prolífico pero pero el texto el primer el primer libro en tanto objeto de comercialización en esta fase dual que tiene la edición que es un objeto de la cultura pero es un objeto del mercado es el de el de Paz Eterra de 1967 la primer traducción de la educación como práctica de libertad la edita Isira en el 69 y Tierra Nueva también lo edita en Montevideo dos meses después y pero ahí por la por la interna podríamos decir de la democracia cristiana Freire deja Chile y tiene imposibilidad de publicar pedagogía del oprimido en Santiago de Chile y ahí se lleva los se lleva el manuscrito no el manuscrito en realidad la copia mecanografiada y la traducción de Jorge Mellado un católico que colaboró con Freire en Isira se la lleva Julio Barreiro y le edita por primera vez la primera edición de pedagogía del oprimido es la edición en español ahí sí encontré una carta de Freire que le escribe a Julio Barreiro que la encontré en un cajón estas son las cosas de historia en un cajón perdido de la casa del editor en Montevideo encontré una carta de Freire fechada el 24 de febrero del 70 donde le cuenta que él ya había llegado a Ginebra y que estaba allá recibiendo cartas de los distintos lugares donde va a publicar pedagogía del oprimido que en Estados Unidos recién lo estaban traduciendo que en París ya se lo habían pedido que en Brasil no iba a ser posible por la dictadura y que por lo tanto la edición en español de Tierra Nueva iba a ser la primera y efectivamente es como fue salió la de Tierra Nueva pedagogía del oprimido en Montevideo y salió en Herder en Herder otra editorial protestante en inglés Nueva York así que bueno ahí hay son indicios siempre uno junta como un rompecabezas esa historia que que protagonizaron estos protestantes en el mundo de la edición que fuerte y que simbólico que esta primera edición de este libro tan conocido de Freire y tan renombrado no haya sido publicado primero en portugués sino en español ahí Denis nos preguntaba si los derechos de la editorial de Tierra Nueva eran solo para Uruguay no porque en el mundo del libro hay es una cuestión de la geopolítica del lenguaje los derechos son por lengua entonces los derechos de autor de Freire en castellano eran de Tierra Nueva en inglés era de Herder en Herder en portugués en principio la primera edición eso depende de cada libro pero en principio los derechos de autor en portugués eran de Paz y Terra en Brasil pero Pedagogía de lo oprimido no se podía imprimir se publicó primero en Oporto también por una editorial católica de izquierda en Oporto en el 72 y recién se publicó en Río de Janeiro en el 74 los derechos de autor están regulados por el mercado de la lengua entonces Barreiro adquirió los derechos de autor para vulcar a Freire en castellano y fue un éxito un best seller se vendía las cartas del editorial del fondo de la editorial Tierra Nueva dando cuenta de eso los hijos de Barreiro que pude hacerles una entrevista a ellos me contaban su experiencia eran jóvenes que se la pasaban haciendo atados de libros que pedían de Costa Rica de Venezuela de Argentina hacían atados lo metían en los camiones lo mandaban al correo aéreo porque era incesante la demanda de libros de Freire en estos primeros años del 69 al 73 fue si se quiere el momento de expansión de la circulación de Freire a tal punto era tan demandado que Barreiro se percata que había ediciones piratas en Buenos Aires que en Buenos Aires le estaban vendiendo el libro trucho y que tenía un problema de logística una editorial tan chiquita tenía un problema fundamentalmente de distribución y ahí tiene la otra gran diría el otro gran salto de Barreiro que es contactarse con Arnaldo Orfila Reinald que es el gran editor de las izquierdas de América Latina Arnaldo Orfila Reinald para quienes no lo conocen es un platense nacido en La Plata o es que estudió en La Plata creo que también nacido en La Plata pero sin duda era un egresado de la Universidad de La Plata en la reforma universitaria se contacta con el mundo y la intelectualidad mexicana lo contratan como el encargado de fondo de cultura económica de la época del 30 después se lo llevan a México va a ser el director de fondo de cultura económica en México la editorial del Estado Mexicano más importante hasta que en los 60 tiene un conflicto político por la edición de los hijos de Sánchez toda esta historia la investigó muy putillosamente Gustavo Zorá en un libro que salió hace pocos años y Orfila Reinald era el inventor de alguna manera de un nuevo sello que fue siglo XXI creado a fines de los 60 y que su primer casa editorial en Argentina fue en el 71 y ahí Barreiro hace el convenio de coedición Barreiro produce siglo XXI distribuye están en los contratos en las cartas con siglo XXI y también fue el gran acierto y ahí es cuando Pablo Freire se empieza a imprimir en Argentina en el año 71 los libros salen en coedición muchos bueno seguramente tendrán ustedes libros de la década del 70 de Freire algunos de ustedes en sus casas y tienen el doble sello de editorial Tierra Nueva y el de siglo XXI digo esto caracterizó la parte expansiva de Freire desde el 69 hasta el 74 como mucho a partir del 74 podríamos decir que aparece otra etapa regresiva de la circulación de Freire y vos mencionabas que Tierra Nueva se dedica fundamentalmente a los libros de Freire o sea que los toma como sus principales producciones pero también tiene otras obras en catálogo ¿no? Sí el catálogo de Tierra Nueva es impresionantemente rico porque como te decía Barreiro pensó la combinación entre cristianismo protestante y discusión de la intelectualidad de izquierdas y en eso conjugó su catálogo y si bien hay textos que solo tuvieron una edición a diferencia de los de Freire una sola tirada son textos que por su valor ideológico su valor intelectual son riquísimos podemos pensar los textos de Hugo Asman los textos de Bonino los textos de Richard Shaw de Mauricio López de la intelectualidad protestante de izquierda que discutían ahí también tenía una pequeña colección de literaturas fantásticas por ejemplo Tierra Nueva editó el primer libro o uno de los primeros libros de Mario Lebrero que hoy es un bestseller pero en esa época todavía no entonces tenía esa perpicacia digamos de editor y sin duda había un catálogo de alrededor de 80 títulos muy vastos que insisto tenía un un perfil propiamente de poner a discusión política y fe pero que en ese catálogo se destacó por su carácter de bestseller por la cantidad de ventas que tuvo Pablo Freire acá Darío Darío ¿podés hablar? me intriga saber si más allá de las circulaciones editoriales habrá habido una circulación más pirata como decía Federico y me pregunto si hay datos de qué grupos sociales que organizaciones culturales religiosas o políticas lo habrán hecho aún más conocido por fuera del mercado editorial en función de la circulación de fragmentos minografiados tal vez o de panfletos sobre todo en Argentina bueno es una muy buena pregunta de investigación Darío porque en mi caso yo recorté de alguna manera la edición oficial de Freire me concentré en estos editores que efectivamente hacían de Freire un libro y lo vendían lo vendían en el mercado pero si uno sigue la pista creo que esa pista la pista clandestina es fácil de recuperar en los testimonios de hecho sobre todo en Brasil muchos de los textos de Freire que ingresaron a Brasil antes de ser editados en el 74 Pedagogía del Oprimido entró clandestinamente mimeografiado y se lo metían he podido hacer algunas entrevistas conversar con personas de Brasil que me contaban que bueno atravesaba la frontera con metidos los papeles entre la ropa para que no sea descubierto y hay un caso también que es muy paradigmático que lo pude trabajar en mi tesis de hecho lo pude hacer en una entrevista que es de Carlos Brandao Carlos Brandao es un carioca católico que es contratado por ISAL de Brasil yo les había dicho que ISAL Iglesia y Sociedad de América Latina era una red transnacional de América Latina de protestantes de izquierda que contrataron a Brandao para dar cursos de actualización pastoral en realidad no daba cursos de actualización pastoral lo que hacía era enseñar el método Pablo Freire clandestinamente en Brasil financiado por los protestantes hasta el punto que escribió un libro que lo publicó Barreiro con su propio nombre que es Educación Popular ese libro de Carlos Brandao fue editado por Barreiro porque no lo podía publicar con el nombre de Brandao sin quedar expuesto entonces es un libro que parece ser de Julio Barreiro pero que no es y ese tipo de historias son muy propias de las historias de Brasil donde la circulación estaba claramente por la dictadura piensen que la dictadura de Brasil del 64 antecedió mucho a las otras dictaduras del ciclo que inició Uruguay Chile y después Argentina el cono sur del 73 en adelante por lo tanto esas estrategias o más bien tácticas de los lectores para introducir los textos y leerlos de hecho asimismo la edición de Brasil de Pedagogía del Oprimido del 74 entró por valija diplomática lo cuenta Freire en Pedagogía de la Esperanza que es su obra biográfica donde se reencuentra con Pedagogía del Oprimido que mandó la versión desde Ginebra a través de un diplomático suizo en una valija para que no lo intercepten y una de las curiosidades que se quiere de la edición legal de Pedagogía del Oprimido en Brasil es que le falta el diagrama de la teoría de la acción revolucionaria y está en blanco esta parte Brasil tenía el sistema de la censura previa es decir los libros se imprimían se analizaban y si no pasaba la evaluación se tenía que decomisar toda la producción editorial lo cual para un editor era terrible porque hacía la inversión y perdía todo y por lo tanto a diferencia de otros tipos de represiones como la Argentina donde la censura era posterior a la impresión y a la venta entonces ahí los editores trataban de anticiparse una posible censura que esa es mi hipótesis de que el editor Casparian de Paz Ceterra en ese momento suprimió la parte más evidente donde Freire hablaba de revolución como pensando en sus censores muchas veces los censores pasaban también los testimonios de los lectores en Argentina que hacían con los libros de Freire para que no se los allanaran o que no los descubrieran en un allanamiento les sacaban la tapa porque no lo iban a leer en un allanamiento que había dentro entonces hacían ese tipo de estrategias de supervivencia porque en un contexto de creciente autoritarismo que es por eso indico como una segunda fase del proceso de la circulación de regresión de la circulación de Freire ahora los autoectalismos y las dictaduras las diversas dictaduras de América Latina por supuesto tuvieron sus implicancias en la producción de Freire en la circulación en el exilio en los diferentes lugares por los que se fue trasladando en la vida de Raúl Barreiro también como vos comentás y en la propia editorial Tierra Nueva que tiene que trasladarse de Uruguay ¿no? por bueno básicamente por la dictadura ¿querés contarnos un poco de eso? acerca de eso bueno como les decía en algunas cosas la trayectoria del autor y la trayectoria de su editor estuvieron estuvieron marcadas por el tiempo del siglo XX ¿no? por eso son parecidas porque en el caso de Barreiro como les comenté él era profesor universitario en la Universidad de la República en el área de Historia de las Ideas y Ciencia Política además de ser el editor de Tierra Nueva era un intelectual fuertemente asociado a un movimiento que se llamó el 26 de Marzo que eran intelectuales de alguna manera en vinculación con el movimiento de liberación Tupamaro y fundamentalmente fue protagonista de la construcción del Frente Amplio Uruguayo que era el proceso de la unidad de las izquierdas que trataba de aglutinar socialistas comunistas y cristianos en procura de darle una alternativa que salga de partido blanco y colorado que era el tradicional en Uruguay en un momento donde estaba gobernando el partido colorado en Uruguay con el gobierno de Pacheco que fue fuertemente autoritario y que de alguna manera se inflige después un autogolpe podremos decir en el 73 donde los protestantes están en la principal escena de acción armada de la historia uruguaya el 14 de abril del 72 un comando de Tupamaros asesina a Costa Hilara que era el cabecilla del escuadrón de la muerte de la derecha uruguaya lo asesina entrando por la editorial Tierra Nueva en la iglesia del Templo Metodista yendo hasta el fondo de la iglesia metodista en el centro de Uruguay de Montevideo y bueno hacen el operativo que termina muerto a Costa Hilara por supuesto a partir de ese operativo cuando la policía avanza sobre todo los 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 centros de clandestinos de Tupamaros secuestra bueno hiere en ese caso a Udobro la historia conocida para los que conocen un poco la historia del movimiento y Julio Barreiro queda muy marcado y no estaba en el país en ese momento y después lo van a ir a buscar y estuvo preso la pasó muy mal hubo torturas vejaciones lo echan en septiembre del 73 lo echan de sus cargos de la universidad lo dejan cesante un día va a tomar examen y ya no lo dejan entrar y por lo tanto decide exiliarse en Buenos Aires piensen año 73 Buenos Aires es la oportunidad el regreso de Perón es otro escenario y tiene la invitación de irse a Ginebra y él decide quedarse en Sudamérica y se exilia en Buenos Aires y se lleva el sello Tierra Nueva que es su fuente de financiamiento internacional porque su salario lo paga el Consejo Mundial de Iglesia era la forma de sostener creo yo a un militante tan importante y tan activo para el protestantismo y ahí empieza otro periplo para Tierra Nueva y para la edición de Freire porque muy tempranamente se instala Barreiro en el 74 en Argentina y como ustedes saben el año 74 es un año donde empieza una situación de crisis política de convulsión de violencia política también y de mucho autoritarismo y Barreiro en sus cartas lo dice constantemente y empieza a decir yo ya no puedo editar los libros le voy a cambiar hay un texto de Freire que se llama Educación para el Cambio Social donde aparece con Furter y con Iván Illich que edita Tierra Nueva en el 75 que en realidad se iba a llamar Educación para la Revolución entonces Barreiro lo matiza un poquito y le pone para el Cambio Social pero ya percibe porque empieza una vez muerto Perón el gobierno de la Stiri se ponen las normativas de control ideológico de la bibliografía la censura editorial empieza en Argentina previo es un continuo previo que se consolida con la dictadura pero que toda la normativa de censura y control editorial es en ese tiempo y Barreiro lo percibe y lo da cuenta en sus cartas de cómo está el clima político y las dificultades que tiene para editar a Freire eso se concreta legalmente recién en el año 78 en el año 78 el 17 de octubre de 1978 sale un decreto del ministro del interior también de ahí donde se establece la prohibición de la publicación de los libros de Freire editados por Tierra Nueva y siglo XXI la obligación a los directores de las escuelas de que lo quiten de las bibliotecas y también la prohibición de usar el método de Freire eso es del año 78 pero eso recién cierra un proceso que se inicia por ejemplo en el 76 la dictadura cierra la editorial del siglo XXI entonces ya la editorial que lo distribuía en Buenos Aires ya no funciona Barreiro ya no puede editar los libros de Freire de hecho ahí hay una anécdota más que una anécdota un proceso muy importante que es el último libro que edita Barreiro de Pablo Freire que es Cartas a Guinea Bissau la circunstancia es la siguiente Freire está en Ginebra trabajando en África en ese trabajo en África empieza a escribirse cartas con los líderes de la revolución en Guinea entonces empieza la idea de construir un libro a partir de esas cartas y se lo comenta Barreiro Barreiro le empieza a armar el libro de hecho hay muchas cartas pidiéndole a Freire por favor entregame la foto me debesta el texto y lo edita durante todo el año 75 y 76 Barreiro prepara el libro en medio de la dictadura en Argentina pero no lo puede editar no lo puede editar ni imprimir y por lo tanto es ahí el momento donde cede los derechos de autor a Orfila Reinal y a partir de 77 los libros de Freire en castellano van a ser impresos en México hasta el día de hoy los derechos de autor de Freire en castellano son del siglo XXI editores y en Argentina como por esa historia de la vida recién vuelve a abrirse la casa del siglo XXI en el año 2002 donde Freire volvió a ser impreso a ser publicado en Argentina y son los textos que uno puede ir hoy a una librería en la ciudad de La Plata y conseguir la colección de libros completos de Freire que se editan se imprimen en Argentina la gran mayoría vos contabas que en la tesis que me pareció súper paradójico pero interesante que en cierto punto Barreiros tuvo la protección del tío de su esposa porque era un militar y que a pesar de él tener un perfil muy antimilitar tenía muy buena relación con este tío y eso generó una figura de protección que siente que le habilitó en alguna parte también protección a la editorial durante esos años Sí es la historia del tío Rafa porque parecen esas cosas parecen en un momento tan de violación sistemática de derechos humanos de persecución historias tan pequeñitas a veces uno no les presta atención pero también hubo muchos casos que por ese tipo de conexiones algunos lograron sobrevivir a la persecución Barreiro sobre todo en el año 76 cuando en Buenos Aires un comando de las fuerzas armadas uruguayas asesina a dos senadores que estaban exiliados de Buenos Aires uruguayos Ginebra le ofrece a Barreiro volver a irse a Ginebra el Consejo Mundial le dice te ponemos la plata te venís para acá y Barreiro vuelve a rechazar eso genera mucho conflicto en la familia en las cartas entre padres e hijos que pude encontrar en el archivo personal de Barreiro los hijos le reclaman todo el tiempo como cierta sobreexposición que tenía Barreiro y él responde en las cartas de que de que sentía protegido por este tío el tío Rafa que era un prefecto mayor retirado de la prefectura era alguien que no estaba en funciones pero que al parecer él asocia muy rápidamente que después de la muerte del tío Rafa en el 79 ahí es cuando recién le clausura la editorial en el año 80 y es ahí recién en ese año es muy importante porque en la facultad de teología protestante del Icedet ex Icedet que ahora ya no existe en Flores hay un incendio a la biblioteca entonces hay un momento ya en el 80 parece tardío en la persecución si uno tiene en cuenta que los momentos más crudos de persecución fueron a los primeros años de la dictadura pero recién en el 80 le prohíben publicar por ejemplo la revista cristianismo y sociedad que era la revista de Izal y es en el 80 donde acepta irse a Ginebra pero va a estar un año un año dos dos años y en realidad la pasa muy mal en el exilio europeo que era como un exilio dorado hay muchas discusiones también en el campo de los estudios del exilio de las distintas formas del exilio y después viene todo el proceso de la reapertura democrática la posibilidad de volver de volver a Uruguay y bien puede volver a Uruguay pero ya deja de existir la editorial Tierra Nueva se va a dedicar a la docencia universitaria así que bueno uno no sabe efectivamente cómo sobrevivió lamentablemente a diferencia de lo que me pasó en Uruguay que pude tener acceso a los archivos de inteligencia de la policía uruguaya porque había en el momento que yo realicé la investigación una ley de acceso a la información pública y además había un proceso de organización de los archivos secretos que me permitió ver los informes de inteligencia que hacía la policía del Uruguay sobre Barreiro y cómo lo tenía identificado fundamentalmente antes del exilio pero no pude hacer lo mismo en Argentina porque si bien ahora recién tenemos una ley de acceso a la información pública a los archivos secretos salvo el caso paradigmático del archivo de la DITBA que no encontré referencia porque es provincia de Buenos Aires sospecho que por ser extranjero podría haber sido uruguayo podría haber sido explorado por la SIDE si encontré informes de inteligencia no informes de inteligencia pero si rastros de esos informes en lo que se conoce como el archivo Banade para la clasificación ideológica de los libros de Freire pero no encontré información de archivos de inteligencia al menos quizás existan y todavía no podemos acceder sobre Barreiro en sí mismo entonces no puedo tener la visión de los organismos militares y por lo tanto son hipótesis de esta idea de que bueno lo protegió un tío un familiar convengamos también que era quizás pasó de ser percibido porque no era un intelectual reconocido en Argentina y fundamentalmente y esto sí es importante tenía el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias de hecho tenía una carta encontré una carta firmada por el presidente del Consejo Mundial de Iglesias que era como un salvoconducto que él presentaba la carta diciendo como un cargo diplomático un amigo y miembro del Consejo Editorial de Tierra Nueva fue Waldo Villalpando que Waldo fue un protestante que fue el encargado de ACNUR en Argentina es decir se sentaba con el gobierno militar a negociar los salvoconductos para los refugiados por lo tanto había un nivel de podríamos decir de protección diplomática que creo que a estos protestantes dentro de todo los protegía en un momento insisto muy duro muy expuestos de hecho el reclamo filial de sus hijos no tenía basamento de la preocupación que tenían por la exposición que tenía su padre en un momento tan complicado del país sin duda acá Darío dice Fede tenés un registro de idiomas de ediciones sabés si eran libros baratos entre comillas Mirá no hice la cuenta del carácter económico porque aparte ahí depende mucho ese tipo de operaciones historiográficas hay que asociarlas con algún dato de época sobre todo en Argentina si bueno qué era barato podríamos ver podríamos hacer una comparación no lo hice pero podría ser un ejercicio interesante de hacer con la biblioteca de SEAL que eran libros de bolsillos baratos los precios están entonces es cuestión de hacerlo no es una pregunta que me hice porque implicaba otro abordaje metodológico pero también y esto era una claridad que tenía Orfila Reynal era el público lector a qué público lector apuntaban apuntaban a unas clases medias que eran estudiantes universitarios o eran profesionales bueno podemos hablar un poquito de las de las comunidades de lectores de Freire vamos a decir quiénes lo leyeron pero pero en general había primero cierta prosperidad económica y cierta bonanza en el sentido de que las clases medias universitarias compraban libros eran accesibles ahí creo que hay unas preguntas sobre qué tipo de de encuadernación tenían y eran de tapa tapa blanda no eran libros de 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 lujo de hecho eran de lamentablemente tuve una dificultad técnica al iniciar y me tuve que ir de mi biblioteca no estoy en mi oficina y les podría mostrar algunas ediciones de Tierra Nueva pero no las tengo aquí conmigo pero eran libritos chiquitos relativamente fáciles de transportar fáciles de mover muy fáciles de usar que era la apuesta de esta de una lectura útil de una lectura fácil que acompañaba a un trabajo de 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 militancia y la otra pregunta era el registro de los idiomas bueno es bastísimo es bastísimo no no lo tengo de memoria pero ahí depende mucho de los de los títulos por supuesto el título que más se tradujo fue Pedagogía del Oprimido te puedo hacer un listado al menos en 10 años de 20 idiomas no me lo sé de memoria y tampoco tengo mi tesis acá al lado lamentablemente para para chequear el dato tan preciso pero sin repetir y sin soplar puedo decir 1970 sale en español y en inglés 1971 lo edita lo edita Italia en Milán Mondadori en el 72 sale en Londres y sale en Portugal en el 73 ya sale en Madrid ya sale en México porque ya siglo XXI lo edita en el 74 sale en Río de Janeiro en Atenas sale en el 74 y en París es decir en griego y en francés y no me voy a acordar de otros pero sé que en Indonesia salió publicado por esos años y en Tokio en el 79 en Japón es impresionante la globalización y en el 2005 la primera edición en Finés en Finlandia es decir se sigue traduciendo es impresionante vos de hecho referís te referís a circulación transnacional de la pedagogía de la pedagogía de Paulo Freire ¿querés contarnos un poco sobre eso? bueno básicamente es prestar atención a estos procesos y a estos grupos lo de transnacionales es una apuesta a quitarnos quizás antiojeras historiográficamente o nacionalistas en términos historiográficos porque son objetos que no se circunscriben a fronteras el mercado del libro el mercado está atravesado como les decía por una discusión de las lenguas y por lo tanto en todo caso es el mundo del libro iberoamericano y supone una distribución el idioma atraviesa América Latina y justamente le permitía vender los libros a cualquier parte que hable español y eran demandados por muchísimos países de América Latina el proceso de transnacionalización de la obra de Freire se explica también por su propio exilio él sabemos que estuvo en Chile estuvo en Nueva York estuvo en Ginebra pero todo ese tiempo y sobre todo cuando estuvo en Ginebra viajó muchísimo entonces en cada lugar que viajaba producía textos esos textos eran editados por ejemplo ahora estoy trabajando sobre un textito que editó una editorial también protestante se llama La Aurora que era un texto de teología de Freire es un texto que se llama Las iglesias la educación y el proceso de liberación humana en la historia que es un texto del año 71 que escribe en Perú trabaja en Ginebra va a un congreso en Perú en el 71 lo editan en Buenos Aires y en el 74 eso es lo que está pasando con las ideas de Freire él es un trotador del mundo es un intelectual muy movilizo pero también está transnacionalizado en los circuitos de edición entonces esas serían como las apuestas si en cambio si en cambio me parece que para estudiar la lectura de Freire si es necesario anclarlo con textos nacionales o locales porque ahí varía mucho no es lo mismo las comunidades de lectores de Uruguay que las comunidades de lectores de Freire en el río de la Plata del otro lado del río de la Plata de Buenos Aires porque porque las izquierdas uruguayas no tienen la experiencia del peronismo y en este lado sí y Freire fue leído por muchos lo leyeron de izquierda a derecha todos algunos a favor otros en contra pero particularmente fue leído por las militancias funcionarios y las militancias del peronismo de izquierda de hecho Freire fue parte de una política pública muy como les comentaba la crear esa campaña de alfabetización del gobierno de Cámpora lo tenía como referente teórico Freire vino a la Argentina en el 73 a dar una conferencia era parte de la metodología llevada adelante por una política educativa entonces sí tenía una connotación política bien bien marcada y para entender esas comunidades de lectores y las discusiones que hubo en torno a Freire las discusiones que por ejemplo una parte de la izquierda no peronista las críticas que una parte de la izquierda no peronista le hacía a Freire en los 70 se entienden si entendemos cuál era la discusión en Argentina sobre cómo hacer la revolución o cómo se iba a dar el cambio histórico en la Argentina en el 73 entonces ahí sí creo que hay que volver a escalas más locales identificar comunidades muy concretas no es lo mismo la lectura de Freire por ejemplo en la Universidad Nacional de la Plata que es leído por las cátedras de pedagogía como la cátedra de Ricardo Nassif en la carrera de ciencia de la educación o es leído por las recientes creadas cátedras de extensión rural de la facultad de agronomía o por la facultad de trabajo social que creo que hay ya sí efectivamente es el proceso de creación de la carrera entonces ahí hay un trabajo de un colega Néstor Arrúa que trabaja sobre eso en particular o sea ahí sí hay que tener miradas situadas digo no es lo mismo la lectura que se hace en la Universidad Nacional de la Plata con lo que fue la Universidad Nacional de la Plata y el movimiento político asociado a la universidad en el 73 que lo que pudo haber sido por ejemplo la apropiación que tuvieron de Freire el movimiento de docentes asociados al movimiento rural de acción católica en el noroeste argentino que trabajaban por ejemplo conformando las ligas agrarias en Santa Fe en el norte Santa Fe en Formosa en Misiones entonces ahí sí hay que hacer anclajes bien locales me parece que vale la pena como precisar un poco la la mirilla y está todo por hacer hay que ir a investigar esas cosas después después están todas las recuperaciones de quienes practican a Freire sin leer a Freire que es otro gran campo porque el otro día estábamos en uno de los encuentros hoy charlamos con Darío Martínez sobre esto era uno de los encuentros que se dio acá en el marco de este ciclo que estamos haciendo y Pocha que es una persona muy querida en la facultad dijo yo nunca leía a Freire y fue súper significativo y súper fuerte porque estábamos un montón de gente reunida hablando sobre Freire y ella invitada a participar su trabajo territorial que es muy fuerte pero un trabajo en el que ella empieza diciendo yo nunca leía a Freire entonces ahí tenemos esta otra dimensión de las prácticas de cómo se entrecruza la producción de Freire en las prácticas sociales también Paz perdón me meto un cachito ya que me nombraste ahí con eso Pocha completando esa referencia dijo que no había leído nunca Freire pero que sí había sentido muy cerca a Jorge Huergo y que ella sentía que ahí estaba como la clave y lo conecto con algo que en la conversa que tuvimos con Federico hace un tiempo en nuestra cátedra nombraste algo de eso también digo entonces te quería preguntar que recién justo lo puse en el chat cuál crees que fue el rol de Jorge Huergo en la circulación de la propuesta freireana y tal vez no solo de la propuesta teórica sino también más impuesta en práctica en la Universidad de La Plata Sí bueno aquí voy a ser muy prudente porque es algo que no pude todavía tengo insisto pequeños indicios pero sé que fue muy relevante y al menos es constatable en lo que podemos decir la nueva fase de expansión de las lecturas freireanas en Argentina que se inicia después de la crisis del 2001 por supuesto en la post dictadura muchos de los lectores de Freire lo vuelven a recuperar y lo vuelven a ensayar y empiezan a tramar nuevas relaciones aunque como dicen muchos de los testimoniantes de qué pasaba con Freire en los 90 todavía estaba muy marcado por el discurso de la teoría de los dos demonios entonces mencionar a Freire era como despertar fantasmas de militancias y narrativas setentistas que parecían algo hacer algo entendiblemente podríamos decir o podemos comprender después de la caída del muro la discusión la derrota de alguna manera la puesta en cuestionamiento de las narrativas de las grandes narrativas revolucionarias de las izquierdas Freire aparecía como algo de modé como algo anticuado para algunos y por lo tanto la universidad no era tan bien visto en algunas universidades todo esto con mucho matiz porque también hay experiencias de personas que han cultivado esa semilla dentro del mundo universitario sobre todo la extensión universitaria la experiencia de las prácticas eso es interesante como en las prácticas están las ideas y hay que prestarle bastante atención en el caso de Huervo lo que me parece muy significativo que en este proceso yo decía 2000 post crisis del 2001 vuelve a abrir la editorial del siglo XXI se vuelve a editar a Freire eso es al menos desde mi objeto de interés es muy importante porque empieza a haber libros de nuevo en la plaza argentina se pueden comprar libros de Freire en Argentina y eso es muy significativo y eso coincide también con un momento con un proceso político que se va a iniciar en el 2003 que va a reivindicar a Freire y va a reivindicar a los 70 en general a las militancias y las apuestas políticas de los 70 y eso hay un contexto de producción diferente también de una docencia de un cuerpo docente muy interpelado por la crisis del 2001 qué hacer ante la crisis qué hacer con la escuela pública cómo comprometerse con la educación desde la escuela pública hay un conjunto de preguntas y de intereses de un colectivo docente que empieza a leer a Freire otra vez y ahí hay un punto que me parece importante que fue la reforma en los diseños curriculares en Provincia de Buenos Aires donde Jorge Huergo jugó un rol importante y es ahí donde aparecen de nuevo los diseños curriculares yo no iría de nuevo o sí podría matizar por decir en el 73 Freire era parte de un programa de pedagogía en algunas escuelas normales y en la Universidad de La Plata sin duda pero como diseño curricular es verdad que en los 70 eso solo fue o es posible de reconocer en el plan de alfabetización pero como parte de una referencia a la formación de docentes en la escala de la provincia más grande del país creo que eso fue un acontecimiento que se puede reconocer en el sentido de los efectos que tuvo esa decisión de política educativa por ejemplo en el año 2011 en el IPE UNESCO hizo una investigación en los institutos de formación docente de todo el país donde le preguntaban muchas cosas a los profesores de los distintos institutos pero entre las cosas que le preguntaban eran cuáles eran sus referentes pedagógicos y contestaban la gran mayoría que sus referentes eran Pablo Freire y Emilia Ferreiro que Pablo Freire era el referente en la teoría y en la política de la educación y Emilia Ferreiro era la referente didáctica y esas son las combinaciones que hacen los docentes entonces bueno creo que ahí hay algo para investigar y dar cuenta de esos aportes sustantivos en política educativa o esas esas enseñanzas de Freire a la universidad que no eran tan legitimadas y que sostuvieron a Freire en momentos como los 90 donde quizás no era bien visto en el en la renovación de la pedagogía de los 90 entonces pero es algo a explorar que espero algún compañero alguna compañera del profesorado Darío se anime a encarar y avanzar sobre eso seguramente hay algunos trabajos que están en esa dirección buenísimas quería aportar a eso que bueno los efectos de la política pública de incorporarlo en los diseños para superior que también estuvo acompañado de la reforma de las prácticas en superior en la formación el espacio de definición institucional ahora no me acuerdo cómo se llama pero de encuentro de docentes con estudiantes para planificar la práctica es interesante lo que comenta Gladys porque metodológicamente nos advierte de algo que si hay que buscar a Freire en la formación docente no solo que hay que buscarlo en la bibliografía sino en la transformación de las prácticas y en los discursos y hasta yo diría también valorar porque a veces mal visto y esto es una discusión quizás lo que diga va a ser polémico pero ya estamos en hora de empezar a polemizar un poco hay una idea de que hay una lectura correcta de Pablo Freire o que hay una lectura que es la que corresponde eso es en un punto problemático por varios puntos problemáticos pero más que tener una perspectiva cerrada creo que tenemos que predisponernos a la apertura y ver los usos de Freire y entonces hay usos que algunos tildan de banales como puede ser un meme o una frase en un pizarrón pero una frase en un pizarrón de una escuela se conecta con una tradición empírica de la escolaridad que no es de poca relevancia aunque Freire esté en un pizarrón de un pasillo de una escuela no necesariamente es un proceso de banalización de su pensamiento eso no es mi opinión polémica si se quiere me parece que ahí hay lecturas usos de Freire que habilitan habilitan cosas que quizás no gusta a todo el mundo porque son recortes son escamoteos quizás no es un análisis completo de los cuatro capítulos de pedagogía de lo oprimido pero son usos de Freire en la vida cotidiana de las escuelas y pienso en la vida cotidiana de las escuelas y no puedo dejar de pensar un acontecimiento que es muy importante en la historia de la Universidad Nacional de La Plata porque a mí la primera vez que me me acerqué a esa historia me pareció conmovedora en esta idea de relacionar Pablo Freire y la cultura de los docentes la cultura escolar y es el caso de Virginia Allende una detenida desaparecida de la Universidad Nacional de La Plata que era profesora del Liceo Víctor Mercante en el proceso de recuperación de los archivos del Liceo Víctor Mercante un trabajo excelente que están llevando adelante en el Liceo y de reparación del legajo de los legajos en el legajo de ella aparece su discurso del 20 de junio de 1970 imagínense Liceo Víctor Mercante 20 de junio 1970 día de la bandera un mensaje para sus estudiantes que egresaban uno lee ese discurso donde habla de Belgrano habla de la patria y habla de Pablo Freire ¿no? entonces y habla invitando a pensar una educación que libera bueno en el caso de ella era una militante política y era docente como muchos de los perfiles que leyeron a Freire en los 70 y a mí eso me parece un dato muy significativo del hacer de los docentes y por eso es decir metió a Freire en lo más tradicional de la educación bancaria si se quisiera decir en alguna perspectiva lo metió en un acto escolar del día de la bandera y para mí eso me parece algo algo innovador ¿no? me parece interesante que sucedan esas cosas y por eso me predispongo a a tratar con más cariño cuando veo en un pizarro de una escuela una frase suelta de Pablo Freire puede ser una puerta digo esto que vos decís ¿no? a veces la otra vez he escuchado una charla donde justamente se cuestionaba esto ¿no? como la banalización o la reducción el recorte excesivo ¿no? no indagan la obra pero después y primero lo primero es adherir a eso ¿no? pero pero después cuando quizás lo profundizamos un poco la idea a ver esa frase y que habilite a alguien a indagar a ver quién es qué está diciendo y entonces ahí estamos en lo correcto ¿no? en lo que debería ser para que trascienda digamos y permitir que Freire se conecte con los con los tiempos ¿no? porque por supuesto Freire escribió lo que escribió en determinado contexto y no es lo mismo lo que escribe Freire en 1970 que lo que va a escribir en 1992 porque eso habla de su agudeza política que no tiene la misma estrategia política en 1970 que la que tiene siendo funcionario del PT en San Pablo en el 89 ¿no? entonces pretender un Freire monolítico y único que tiene una sola respuesta para todo me parece reducirlo eso es reducirlo y me parece más interesante en todo caso estar atento a ver qué lecturas hay de Freire porque quizás en tradiciones docentes no politizadas poder anunciarse como políticos a partir de una lectura de Freire es como decís vos es una puerta que se abre a otras discusiones por supuesto de ahí sí empezamos a discutir che yo interpreto tal cosa voy a interpretar tal otra o esto esto tiene una consecuencia política que trasciende el aula y ahí empieza una discusión que es la política en sí misma pero en principio yo trato de ser un poco más piadoso con ese tipo de lecturas acá por el chat te preguntan Federico ¿dónde se puede leer ese discurso? en principio se puede consultar el archivo del liceo Víctor Marcante no sé si está público en internet creo que hicieron una exposición si lo googlean creo que hay una en Wikipedia lo puedo consultar pero si se mandan un mensaje al archivo del liceo creo que lo tienen digitalizado es precioso es realmente precioso y a mí me enorgullece ser parte de una universidad que muy tempranamente leyó a Pablo Freire y esas militancias militancias que aparte vidas que fueron interrumpidas dejaron huellas y dejaron algo de la que igual podemos sentirnos parte de una tradición no una tradición para insisto de hacer de Freire un mito sino para seguir leyéndolo y que esas lecturas se abran a nuestros tiempos que son los que nos toca vivir hoy Federico como para ir cerrando que ya estamos en tiempo hay una pregunta que nos queda que le da el nombre a esta actividad que la charlamos con vos previamente que es finalmente esto ¿cuándo vos crees que Pablo empezó a ser Freire? bueno es dificilísima esa pregunta porque es como hablar por él y yo trato de no hablar por él pero me animarías como a ser consecuente con mi con mi perspectiva teórico metodológica Freire empezó a ser Freire cuando lo empezaron a leer cuando cuando dejó cuando salió de su cabeza y fue editado y lo empezaron a leer y por lo tanto si sigo esa tesis Freire se vuelve Freire a partir de los 60 cuando sus textos empiezan a circular cuando sus lectores se empiezan a enamorar de él porque hay algo en Freire que es mucha amorosidad en sus textos él habla todo el tiempo del amor si algo de su cristianismo se deja ver es en esa categoría al menos es lo que pienso pero también las lecturas que se hicieron de Freire sobre todo de los freireanos los que lo criticaron que lo criticaron lindo las discusiones de los 70 Freires son interesantísimas y digo desde las izquierdas no la crítica de la derecha que lo que quería era anular lecturas no abrir debates entonces me parece que Freire empieza a ser Freire cuando lo empiezan a leer y por lo tanto hay muchos Freires por conocer están abiertos en el proceso de lectura si seguimos pensando en la cantidad de traducciones que hay pensar que Freire fue leído en Indonesia qué están pensando con Freire lo poco que pude investigar de esa comunidad de lectura es que estaban también pensando un proceso de reforma agraria y que también estaban asociados a un movimiento religioso pero musulmán entonces es interesantísimo cuánto cuántos Freires aparecen en tanto cuántas comunidades de lectores y lectoras hacen de él una inspiración para seguir haciendo buenísimo muchas gracias bueno no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta antes de que vayamos cerrando si no bueno agradecerle agradecerle porque la verdad es que no había pensado o sea no había pensado en esa dimensión de la circulación la edición de la obra y es importantísimo también así que agradecerte el momento bueno y si si no les molesta les quiero compartir algo yo tengo un único libro de Freire editado por Tierra Nueva que es este entre mis libros de Freire es el único de Tierra Nueva acá pueden ver el barquito que le decía Federico hace un rato y elegí un párrafo de este libro para compartirles así cerramos la actividad bueno este libro habla de la dominación de los pueblos y habla de la necesidad de los pueblos de América Latina de tener sus propias voces entre algunas de las cosas que dice entonces dice por lo tanto el tema fundamental para el tercer mundo que implica una tarea difícil pero no imposible para sus pueblos es la conquista de su derecho a tener voz para pronunciar su palabra solo entonces la palabra de los que callan o de los que tienen la mera ilusión de hablar podrá convertirse en una auténtica palabra conquistando el derecho a decir su palabra el derecho a ser él mismo asumiendo la dirección de su propio destino el tercer mundo creará las condiciones actualmente no existentes para que aquellos que hoy tratan de seguir silenciándolo acepten la necesidad de entrar en diálogo con él como hombre como hombre que pertenezco a esas sociedades dominadas y que he vivido algunas experiencias significativas sino excesivamente traumatizantes y como hombre que he presumido tener una voz en la cultura del silencio comparto un deseo con miles de hombres y mujeres de nuestras sociedades coincidir históricamente con todos los que viven en esas culturas o en los sectores silenciosos de culturas que proscriben su voz y que están luchando para tener una voz propia así que bueno les agradezco un montón por haber participado de esta actividad y gracias Federico por compartirnos todo lo que has investigado y nos encontraremos nuevamente en la actividad presencial de mañana o en alguna de todas las actividades que están por venir en este ciclo de 100 años con Freire bueno desde la facultad de periodismo y comunicación social gracias gracias